...le impulsó a hacer lo que hizo. Sepúltenlo junto a su padre, por favor. Padre... ¿Sabes, Yoyo? Morir. En los brazos de mi hijo, no es tan malo. Estás ricos. Llevaremos mucho dinero a casa. La señora de carroja muerta, pero su hijo aún vive. Dió su vida para salvar a su hijo. ¡Tú debes ser Dio, Brandon! Entonces, tú debes ser Jonathan Joestar. El nombre de mi familia es Joestar. Quiero agradecerte por haberme salvado la vida. Por favor, dígame su nombre antes de que pierda el conocimiento. Creí que yo le salvé la vida. ¿Qué, yota? Siendo así, daré mi nombre. Mi nombre es Darío Brando. Señor Brando, yo un Joestar. He de agradecer su bondad. De algún modo, por... Yo-Yo, te haces llamar a ti mismo, caballero. Sus modales son desastrosos. Yo-Yo terminó de comer. Retiren su comida. La llegada de Dio me ha demostrado lo mucho que te consigue. Como padre, estoy decepcionado. Los modales de Dio son perfectos. ¿Le vendes dos dientes a algún dentista? ¿Hagan alguna fortuna? Eh... Tu- 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 Si... Te lo agradezco. Mi... Mi esposa y mi hijo, ellos están bien. La dama y el conductor han muerto. Pero el bebé se encuentra bien. Quizás es... El destino.